El que no cree la verdad, crea la mentira Dice la Biblia, dice la Biblia El que nunca ha visto a Dios se le arrodilla Al primer barbón que ve, se le arrodilla El que no cree la verdad, crea la mentira Dice la Biblia, dice la Biblia El que nunca ha visto a Dios se le arrodilla Al primer barbón que ve, se le arrodilla Que los labios de gallina sirven pa'l cáncer Las orejas de pescao pa'l la sordera Que la saliva del oro pa'l los cantantes Y para el tuyido patas de culebra No coma cuento, no coma cuento Que ahí viene el hombre con sus inventos No coma cuento, no coma cuento Que a la palabra y viva contento Para mi hermanito, Tico Escarpeta ¡Qué talento! ¡Qué talento! Y esto es lo que le gusta a Nelson Quijada Y a Rosada Salazar en Puerto La Cruz Boa, apa, sabroso Y en Codazzi, Daniel Galindo ¡No, no, no! El vivo vive en el pavo, dice la gente Pero los bobos de papá y mamá Y para engañar a otros siempre hay un creyente Que cree todo lo que ve y él solo se engaña El vivo vive en el pavo, dice la gente Pero los bobos de papá y mamá Y para engañar a otros siempre hay un creyente Que cree todo lo que ve y él solo se engaña Que los orines de hormiga para los flojos Y la pata de conejo trae buena suerte Y para quitarle tremuerde de los codos De un crucifijo en el pecho y entra a la muerte No coma cuentos, no coma cuentos Y ahí viene el hombre con sus inventos No coma cuentos, no coma cuentos Lea la palabra y viva contento Y la gente sigue creyendo las mentiras Oye, Samuel Santana y Carmen Ramón Araujo En mi querida Arauca